Bienvenidos al sorteo número 4235 de Dorado Mañana para hoy, viernes 3 de junio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Pagatodo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursar virtual. Además de jugar y ganar con el chance, podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas. Muy atentos, el número ganador es el 2, 4, 3, 0, 24, 30. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Sí, es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.